Información de último minuto, rueda de prensa, gran polo patriótico, nos cuenta Yolizbeth Concha. A esta hora transmitimos en vivo desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, donde el jefe nacional del comando de campaña, Darío Vivas, y candidato por Caracas, Jorge Rodríguez, ofrece una rueda de prensa. Escuchemos. A todo el pueblo de Venezuela, a sus mujeres y hombres de bien, que ayer han dado una hermosa demostración de ejercicio, de democracia, de vida pacífica, de armonía y de respeto a las maneras, a las vías, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene para dirimir los asuntos políticos y para cumplir con el sagrado deber de elegir los representantes, en este caso, del Parlamento Nacional, que se instalará el próximo día 5 de enero del año 2021. Me voy a permitir retirarme el tapabocas para conversar brevemente con ustedes e insistir, recalcar la inmensa demostración de espíritu cívico que dio el pueblo de Venezuela el día de ayer en el simulacro electoral que realizó el Consejo Nacional Electoral a los efectos de probar las nuevas máquinas de votación, el nuevo sistema de votación, el nuevo software de votación, el software de totalización, de escrutinio, de transmisión de los resultados, etc. Y desde el punto de vista técnico, lo que ocurrió el día de ayer es una metáfora de lo que hizo el pueblo de Venezuela ayer en el despliegue magnífico que realizó. De todo tipo de pensamiento político, de todo tipo de ideología, independientemente de como pensaras, vimos a los sectores de la Revolución Venezolana que hoy me acompañan aquí, los partidos del gran polo patrióticos, agrupados en esta propuesta unitaria y los partidos de oposición que participan en el evento electoral del próximo domingo 6 de diciembre. Digo que es una metáfora porque estos bichitos, estos pillos, estos crueles, los que ponen sanciones contra Venezuela, los que obstaculizan la llegada de alimentos y de medicamentos para el pueblo, los que se roban los barcos de gasolina, los que vuelan estaciones de distribución de gas, pues también quemaron las máquinas de votación que tenía el sistema electoral venezolano pensando que quemando esas máquinas de votación, que generando ese sabotaje criminal, pues no podrían realizarse las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. En tiempo récord, el Estado venezolano, el poder electoral venezolano, adquirió nuevas máquinas de votación que son más rápidas, que son más eficientes, que son más amigables y que son más seguras que las máquinas de votación que estos pillos quemaron en el pasado. Es decir, que a pesar del costo que hubo que realizar, importante para la adquisición de las máquinas de votación, resulta que ahora el sistema electoral es mucho más seguro, es mucho más eficiente, es mucho más rápido, es mucho más amigable con las votantes y con los votantes. Ocurrió exactamente lo contrario. Y creo que lo que les dijo el pueblo de Venezuela ayer es un preámbulo de lo que les va a decir con suma contundencia el próximo domingo 6 de diciembre. Ayer empezó a decirles que se les fue la mano a estos criminales, a estos crueles, a estos pillos. Se les fue la mano con las sanciones. Se les fue la mano con el bloqueo. Se les fue la mano con el robo de 32 mil millones de dólares. Se les fue la mano cuando se roban los barcos de gasolina que necesita el pueblo de Venezuela para desplazarse. Se les fue la mano cuando utilizaron la pandemia como una excusa, como un argumento para agudizar, para enfatizar en sus acciones contra el pueblo de Venezuela. En lugar de atender el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, que nos uniéramos todos para todos juntos atender la pandemia. ¿No? Hicieron lo contrario. Y el pueblo se dio cuenta. El pueblo se ha dado cuenta de que se les fue la mano. Y por eso la respuesta de ayer. Se superaron todas las expectativas que tenía el Consejo Nacional Electoral para un simulacro que era un simulacro técnico, pero que fue un vehículo suficiente para que el pueblo de Venezuela expresara de manera anticipada lo que de manera contundente le va a decir al mundo entero el próximo domingo 6 de diciembre. ha sido la mayor participación en un simulacro electoral en todas las últimas elecciones que se han realizado, incluido... incluida el simulacro para la elección constituyente del 30 de julio de 2017, e incluido en los simulacros de elecciones de alcaldes y de elecciones de gobernadores. Una participación realmente hermosa. En lo cuantitativo, les digo, ha sido la ocasión en que mayor cantidad de personas ha participado en las últimas cinco elecciones. En un simulacro, por supuesto. Y en lo cualitativo, porque vimos que todos los factores políticos se movilizaron para probar su maquinaria, para probar su estructura, para probar su capacidad de convocatoria, y vimos a los partidos de oposición también participando en el evento electoral. Yo creo, visto lo que vimos el día de ayer, que parece indetenible la nueva ola de recuperación del progresismo de la izquierda en América Latina. Ya vimos la inmensa victoria de Luis Arce, David Choquehuanca, y del gran líder boliviano, del gran líder indio Evo Morales, en la elección que derrotó, que pulverizó a la dictadura de derecha en Bolivia. Y vemos como el día de ayer, el pueblo chileno inicia su proceso constituyente profundo, cuando entierra la constitución del asesino del dictador Augusto Pinochet. Y solamente el amanecer es lo que le espera al pueblo chileno. Solamente el alba es lo que viene para el pueblo chileno. Incluso a la maniobra que intentaron los factores políticos de la derecha, de buscar con la segunda pregunta, meter allí en el proceso constituyente una cuña, donde los politiqueros de siempre continuaran haciendo de las suyas y cuidando que no se cambiara mucho la constitución de Pinochet, el 80% de los votantes el día de ayer en Chile dijeron que no, que quieren cambiar la constitución, enterrar la constitución de Pinochet, y que los constituyentes que elaboren ese nuevo proceso, que elaboren la nueva constitución de la República de Chile, sean electos en 100% por el pueblo de Chile. Felicitamos al pueblo heroico de Chile, que tanto ha sufrido por la represión del gobierno de ultraderecha de Sebastián Piñera. Que tanta represión, que tanto maltrato, que disparaba a los ojos de los jóvenes para impedir las protestas que se desbordaron por todo el territorio de Chile. Fue una jornada hermosa para el pueblo de Chile el día de ayer. Y para el pueblo de Venezuela, ayer fue el preámbulo de la jornada hermosa, que será el próximo domingo 6 de diciembre. Felicitamos a todo el pueblo, quien votó, quien fue a aprobar su máquina de votación para votar por los partidos del gran pueblo patriótico, y quien fue a aprobar la máquina de votación para votar por las opciones de la oposición. Y queremos especialmente felicitar al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, a su directorio, sus cinco rectores, a su personal técnico, que se desplegó por todo el país y que demostró sin ningún lugar a dudas que es el sistema electoral venezolano el más transparente, eficiente y seguro del mundo entero. Consigan un sistema electoral que proporcione tanta posibilidad de expresión a un pueblo y que además cuide con todos los parámetros técnicos, las auditorías, etcétera, ese voto expresado por el pueblo de Venezuela, o que se va a expresar, corrijo, por el pueblo de Venezuela el día, el próximo domingo 6 de diciembre. Una sola cosa que queremos compartir con ustedes, ha cambiado el mecanismo de votación, ahora es más amigable, pero puede sembrar algún tipo de dudas. Aquí tenemos cómo se le presenta el boletón. ¿Lo tiene esto ahí? Cómo se le presenta el boletón a cada votante. Están todas las opciones políticas. Aquí los sectarios que me hacen las lámimas, pusieron al PSUV. Claro que yo voy a votar por el PSUV, pero como ahorita es una rueda de prensa de todo el gran pueblo patriótico, lo voy a parar así. Aquí está el boletón electoral. ¿Qué era lo que quería expresarles yo a ustedes? Que cuando usted escoge la tarjeta, inmediatamente aparece ya la selección que usted hizo. Cuando usted escoge una tarjeta, al lado derecho de la pantalla, le aparece la elección por lista y la elección nominal. Es decir, ya usted escogió, repito, se le presenta el boletón, se le presenta el boletón, usted toca una tarjeta, y lo que se le aparece después es ya las dos opciones, lista y nominal. Y lo único que usted tendría que hacer, si quiere votar por las dos opciones de un solo partido, lista y nominal, es apretar el botón votar, y de inmediato se le imprime el comprobante de resguardo. Digo esto porque se ahorra un paso de los que existían con el sistema de votación anterior. Ya no es necesario que usted apriete a seleccionar todos. Basta con que usted toque la tarjeta de su elección e inmediato aparece voto nominal y voto lista y solamente tiene que apretar votar. Así que, felicitamos también al despliegue, en nuestro caso, que hizo el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Desde nuestro punto de vista, desplegamos el día de ayer 12.000 VCHs de las 14.000 que existen en todo el territorio nacional. Desplegamos 34.000 comunidades de las 50.000 comunidades que existen en todo el territorio nacional. Y activamos 142.594 jefes de calle de los 200.000 que existen en todo el territorio nacional. Queremos hacer una petición especial al Consejo Nacional Electoral en nombre del gran polo patriótico. Por eso, entendemos que, como eran nuevas máquinas de votación, se hizo este simulacro con un tiempo bastante prolongado antes de las elecciones, cinco semanas antes del evento electoral. Y aún así, se notó, llamémoslo así, la sed de voto del pueblo de Venezuela, las ganas que tiene el pueblo de ir a votar y de decirle, deténganse ya, se les fue la mano, se pasaron, váyanse con sus sanciones, con su bloqueo para el barrio Salamanca de Madrid. Váyanse con sus agresiones, con su violencia para Miami Beach. Váyanse con su odio para Bogotá. Aquí nos quedamos los dignos, los que respetamos la vida, la paz, el derecho que todas y todos tenemos de votar por quien queramos votar, independientemente de cuál sea nuestra ideología política. Por eso creemos que además sería útil a los efectos del sistema electoral venezolano que se hiciera otro simulacro de votación en fechas más cercanas al evento electoral. Correspondería al Consejo Nacional Electoral la planificación técnica para ello. Porque notamos que se quedó mucha gente, Tania, Víctor, que se quedó mucha gente con deseo de ver la máquina de votación, de probar la máquina de votación. Sabemos que hay unas ferias electorales que está organizando el Consejo Nacional Electoral, pero sería muy útil que pudiéramos hacer otro simulacro en fechas más cercanas al evento electoral del día 6 de diciembre. Estamos muy felices, estamos muy contentos de lo que vimos el día de ayer y creemos que es un preámbulo. Creemos que es una anticipación. Creemos que es un mensaje poderoso que tiene que seguir creciendo, que tiene que seguir alentándose para que el 6 de diciembre el mundo entero escuche la voz de millones de mujeres y hombres de Venezuela. Con mucho gusto contestaré las preguntas a primer lugar. Por Globovisión, Sorien Mi González. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Queríamos conocer su opinión acerca de la salida del país del dirigente político Leopoldo López. Usted mencionaba acerca de quiénes se deciden quedar en el país y quiénes deciden irse. Por otro lado, también quisiera conocer su opinión acerca de los trabajadores de la Embajada de España en Caracas que permanecen detenidos y que de acuerdo a alguna de las denuncias de los diputados de la Asamblea Nacional reflejaban que estos permanecían incomunicados y sin acceso a sus familiares y a sus abogados. Gracias. Mire, con respecto a ese señor ya estaba escuchando algunas cosas, he leído algunas cosas que han salido en medios de ultraderecha que sin negociaciones, que sin acuerdos, no voy a dar ningún tipo de opinión al respecto. Sí suscribo en todas sus partes la opinión que escuché de mi hermano Diosdado Cabello cuando fue a evaluar el sistema de votación en el simulacro ayer desde el Estado de Monaga, desde Maturín, junto con Marleni, su esposa. Diosdado dijo que ese señor es un cobarde, lo suscribo, es un cobarde. Dijo que era un mentiroso, lo suscribo, es un mentiroso. Él y la esposa que dijo que Leopoldo jamás saldría de Venezuela. Y en tercer lugar, todos recalan en el mismo sitio, el barrio de Salamanca o los barrios más costosos de la ciudad de Madrid. Mientras piden sanciones para los venezolanos, ellos se van a vivir la Dolce Vita en Madrid, en Miami, en Bogotá. Mientras piden bloqueo, mientras se roban los reales, ¿tú sabes cuánta plata se ha robado Juan Guaidó? Más de 30 mil millones de dólares. Mientras se roban la plata, que sería muy útil para que el pueblo de Venezuela pudiera adquirir alimentos, para que pudiera adquirir medicamentos, para que se pudieran adquirir los insumos para reactivar la industria venezolana, para apoyar al empresariado, a los campesinos, a los trabajadores. Mientras piden eso y se roban la plata, están viviendo como reyes en Madrid. pueden poner todas las mentiras que quieran, pueden poner todo lo... tratar de tapar la realidad, pero la realidad es solo una. Dejó al garete a los poquitos que todavía lo siguen y se fue a vivir la vida loca en Madrid. Eso es lo que pasó. Eso es la verdad. No hay mucho de dónde buscar, porque es muy cobarde, como dijo Diosdado el día de ayer, porque es un gran cobarde, que ha mandado a la gente a la violencia, ha muerto gente, es responsable de 43 venezolanos muertos en la violencia del año 2014, es responsable de las guarimbas del año 17, cuando quemaban personas vivas por su color de piel, es responsable del golpe de Estado que intentaron perpetrar el pasado 30 de abril, es un verdadero criminal. Bueno, muy bien, que le vaya muy bien al gobierno del Reino de España con ese señor. Igual, me imagino que va a empezar a declarar y a pagarle impuestos al Reino de España basado en las propiedades que ya tienen, que son muchas. Sobre lo otro que me decías, es completamente falso que haya ningún trabajador de la Embajada de España detenido en ninguna parte. Es evidente que frente a una situación criminal que se dio, frente a la posible complicidad de ese señor que funge lamentablemente como embajador del gobierno del Reino de España aquí en Venezuela, es obvia la complicidad. Este señor López era su huésped, como dijo Diosdado también, seguramente lo acompañó a la puerta y seguramente colaboró en su fuga, pues es necesario, hay que abrir una investigación criminal y se entrevistó a algunas de las personas que trabajaban allí o trabajan allí en la Embajada de España en la residencia del embajador español y dijeron cosas muy interesantes, por cierto, acerca del tipo de vida que Leopoldo López llevaba allí, acerca de la relación íntima que tenía el embajador del Reino de España con Leopoldo López y esas cosas van a salir a la luz pública en los próximos días, en las próximas horas. Siguiente pregunta, Eligio Rojas, de Última Noticia. Muy buenas, saludos. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Recientemente acudimos a un acto en el 23 de enero, concretamente en el cuartel de la montaña. Allí usted pronunció un discurso y entre lo que comentó dijo que las elecciones parlamentarias, las elecciones del 6 de diciembre detendrán el bloqueo, detendrán las sanciones. Me gustaría conocer cuál es el el basamento de esta afirmación suya. Posterior a ese acto una agencia internacional difundió una una noticia respecto a una presunta conversación, una presunta reunión que usted sostuvo digo presunta con un delegado o con delegados de la administración de Donald Trump. Me gustaría saber si eso es cierto de ser cierto cuáles fueron los puntos conversados en esa en ese presunto encuentro. muchas muchas gracias. Cómo no eligió. Sobre tu primera pregunta hay un hecho o hay varios hechos incontrovertibles y es que toda la agresión del imperio norteamericano y sus satélites que se ha venido perpetrando desde el año 2016 que incluye sanciones a nuestra petrolera venezolana que incluye sanciones a todos los posibles flujos de ingresos de divisas para Venezuela que incluye sanciones y agresiones a particulares incluidos empresarios venezolanos que normal y consuetudinariamente votan por la oposición venezolana y que votando por la oposición venezolana creían que se iban a salvar de las acciones agresivas por parte del imperialismo norteamericano y no son víctimas también de las sanciones les cierran las cuentas bancarias en los Estados Unidos y en otros países del mundo solamente por el hecho de ser venezolano no piden ninguna otra explicación que no sea ella todas las sanciones todos los bloqueos el robo que ha perpetrado Juan Guaidó y hay innumerables pruebas de cómo se robaron CITGO de cómo se intentaron robar los dineros de CITGO que en efecto ya fueron desplazados a cuentas del gobierno norteamericano de la Reserva Federal norteamericana de cómo se robaron monómeros eso es una barbaridad Eligio ya están saliendo las denuncias del mismo seno de la oposición venezolana de cuánta plata se robaron en monómeros cuántas veces lo han quebrado y cuántas veces han agarrado sus activos para el beneficio particular para gastárselo en aguardiente en viviendas paradisíacas en Bogotá y en otras partes de Colombia y en Miami Beach monómeros las cuentas los dineros que están en distintos bancos del llamado occidente del mundo pues detrás de todo esos dineros han estado incluso grabaciones de este señor Marrero hablando con el abogado y primo de Juan Guaidó diciendo mira por ahí hay dos millardos que están papaya la plata que se intentaron robar en República Dominicana de acuerdo a aquellos cómicos rusos que llaman a Guaidó haciéndose pasar por un banco por el presidente de Suiza y Juan Guaidó inmediatamente dijo no ya te mando un amigo para que te dé el número de cuenta para que me deposite los dos millones de dólares que conseguiste que pertenecen a todo el pueblo de Venezuela todo eso es consecuencia directa o en todo caso ha servido como excusa el resultado de la elección de diciembre del año 2015 porque después que la oposición que la derecha venezolana ganó esa elección en lugar de dedicarse a lo que esta constitución le otorga como elementos como parlamentarios derechos y deberes como parlamentarios en vez de dedicarse a controlar a legislar a acompañar los esfuerzos del gobierno bolivariano pues se han dedicado al crimen se han dedicado a robarse el dinero y se han dedicado a violar la constitución de la república bolivariana de Venezuela eso es incontrovertible es incontrovertible que Juan Guaidó se autoproclamó porque fue una orden que le dio la administración Trump para seguir agrediendo al gobierno constitucionalmente electo en Venezuela es incontrovertible que a pesar de que otro grupo de la oposición lo desplazó de la presidencia de la asamblea nacional todavía se hace llamar presidente de la asamblea nacional y es incontrovertible que están pensando imagínate tú que barbaridad seguir seguir de manera indefinida es decir que Juan Guaidó se va a convertir en una especie de rey Juan Carlos puede ser del parlamento nacional el rey Guaidó y me imagino que habrá unos virreyes una cosa así es inexplicable desde el punto de vista de lo que dice la constitución que estos señores estén pensando en algún tipo de interinato eterno después del 6 de enero todo eso de lo que te estoy hablando toda esa barbaridad el estatuto este bendito de la llamada transición que por cierto en su artículo 13 dice reza lo dice y lo firma Juan Guaidó que su gestión culmina el 4 de enero del año 2021 y que necesariamente tienen que hacerse elecciones el último trimestre del año 2020 lo dice Guaidó lo firma Guaidó Stalin Zambrano el secretario de la asamblea nacional etcétera etcétera entonces el pueblo tiene el pueblo de Venezuela tiene derecho a decirles a ellos a los que bloquearon el país a los que trataron de que no llegaran los insumos para el COVID a los que invadieron Venezuela por las costas de Maputo a los que han intentado golpes de estados y magnicidios tiene derecho a decirles no mira ya ya vamos a elegir una asamblea nacional que realmente acompañe al pueblo de Venezuela y ese mensaje elige le va a llegar al mundo entero nosotros estamos seguros que hay gobiernos del mundo que están muy pendientes del resultado electoral del próximo 6 de diciembre porque va a ser una elección porque ellos saben que se equivocaron algunos de esos gobiernos nos han dicho en privado en silencio ha tenido que ser como dice José Martí nos han dicho bueno que se equivocaron que se apresuraron que hubieran podido esperar un poco más antes de haber aceptado la autoproclamación de ese adefesio de ese novato de ese rookie de ese doble A de ese mal bañado se equivocaron y probablemente la elección del 6 de diciembre sirva sea útil para que mucha gente en el mundo diga mira creo que ya está bueno de falsas noticias ya está bueno de tantas agresiones contra Venezuela el pueblo habló según lo que dice la constitución es decir esa elección va a ser muy útil para que el pueblo pueda empinarse más hacia el futuro a escoger parlamentarios que no estén pensando en golpe de estado que no estén pensando en matar al presidente de la república que no estén pensando en invasiones de Colombia o en invasiones de Brasil no sino que estén pensando en trabajar para que los empresarios produzcan para que los trabajadores tengan un salario digno para que nuestra agricultura que ha venido recuperándose se fortalezca aún más para que podamos asumir y abordar los grandes temas del futuro y de la modernidad como la protección a la familia la protección de nuestros niños y nuestras niñas la protección de la producción nacional etcétera 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 esto casi va a ser una respuesta como la que se le dicen a los periódicos gringos no comment vamos a esperar porque la verdad siempre tiene su lugar bajo el sol solamente hay que esperar un poquito llegado el momento se va a saber toda la verdad gracias Katiuska González de Noticias 24 sí, buenas tardes ¿cómo está? bien dos preguntas una ¿qué propuesta lleva el PSU y el gran pueblo patriótico para recuperar los activos que fueron robados de Venezuela en el exterior y ¿qué le podría decir un mensaje a aquellas personas que todavía están indecisas en ir a votar el próximo 6 de diciembre? gracias Katiuska por supuesto el parlamento venezolano tiene una gran función en investigar investigar y dilucidar todos los gravísimos hechos de corrupción y robo que ha tenido esta directiva saliente de la asamblea nacional que fue directiva hasta el mes de enero de este año 2020 hay muchas cosas para investigar hay que investigar lo de monómeros hay que investigar los de circo hay que investigar los depósitos en bancos europeos hay que investigar la refinería en República Dominicana hay que investigar también todos los depósitos que fueron colocados en bancos norteamericanos y que ahora están siendo retenidos supuestamente a la espera que Juan Guaidó tome el poder para entregarles ese dinero hay que investigar los dineros que la OFAC aprobó directamente para depositarle a cada uno de las diputadas y diputados debería decir a cada uno de los futuros exdiputados y futuras exdiputadas porque el 5 de enero se quedan sin chamba me imagino que por eso están reuniendo su jubilación con la plata que le dio la OFAC pero eso es un delito en esta constitución está establecida que no puede recibir un diputado o una diputada de la república fondos provenientes de ninguna institución de gobierno extranjero recibieron plata directamente de los FAC los compraron con real de los FAC eso tiene que investigarse eso tiene que saberse tiene que dilucidarse el parlamento venezolano puede tomar medidas contra todos esos procesos que se dieron todas esas leyes completamente ilegales por llamarlo de alguna manera que fueron aprobadas como esa ley que intentaba eliminar la gran misión vivienda venezuela o esa ley que intentaba perdonar delitos como narcotráfico y homicidio o ese estatuto de transición que es completamente violatorio de la constitución de la república bolivariana de venezuela no habrá nada de las barbaridades que esos pillos han cometido que no investiguemos en el próximo parlamento que se instala el próximo 5 de enero de 2021 y creo que los indecisos que en este momento se están comportando desde el punto de vista del porcentaje en las encuestas de manera muy similar a lo que ocurre en otras elecciones pues cada vez más se está notando que tiene dos propósitos para votar tiene dos razones para votar por una parte el que tiene que escoger a el partido político el grupo político la alianza política que más atienda sus expectativas políticas y su forma de pensar su forma de ver la vida desde el punto de vista social y político en ese primer lugar bueno votar por el partido de tu preferencia o por el grupo o la alianza de tu preferencia pero por otro lado darle un mensaje al mundo entero una lección a estos pillos para que nunca más se intente perpetrar lo que intentaron hacer y lo que hicieron y también para que el mundo entero bueno ya se le fue la mano se le fue la mano a la administración Trump se le fue la mano a los gobiernos europeos se le fue la mano al cartel de Lima agrediendo a Venezuela como la han agredido y eso va a ser un mensaje que va a tener que ser escuchado por el mundo entero así que son dos propósitos ojalá cada venezolano y cada venezolana en la intimidad de su propia convicción se dé cuenta que tiene dos tareas uno escoger a sus parlamentarios a sus parlamentarias y en segundo lugar mandarle un mensaje contundente al mundo entero como el que mandó el pueblo de Bolivia como el que mandó anoche el pueblo de Chile que sea de la misma magnitud y de la misma cualidad gracias Fania Rodríguez del portal web de noticias Opera Mundo ¿cómo está Fania? Buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo le va? estoy haciendo aquí una nota sobre la campaña entonces quisiera saber de estos días que ya ustedes han estado haciendo campaña y de lo que falta son 40 días es lo que falta para la elección ¿qué balanza usted nos puede hacer sobre esta nueva manera de hacer política y campo electoral con una pandemia COVID? quisiera que nos aclarara también cuáles son las reglas claras para los datos de campaña si puede no puede reunir gente la cuestión de ser un espacio abierto cerrado que me aclarara eso que no está completamente claro y quisiera que me aclarara un par de cuestiones respecto a las urnas electorales electrónicas he estado muy pendiente de los eventos del CNE pero algunas cosas que todavía no me quedan claras por ejemplo ha cambiado el sistema de la urna pero ¿cuál es su nivel de seguridad? o sea ¿qué ha cambiado de una urna a la otra? y también respecto al tema de la seguridad biológica ¿se esta urna ofrece alguna solución para el distanciamiento social entre los meseros no sé si dice meseros la gente que atiende las mesas ¿no? los miembros de mesas los miembros de mesas perdóname y el elector ¿no? ¿cuál sería este distanciamiento? también nos quedó claro en la presentación del CNE gracias no, gracias a ti bueno en primer lugar esta es una campaña inédita novedosa por las características de que va a transcurrir en medio del combate contra la pandemia por COVID-19 afortunadamente pocos países del mundo pueden ostentar las cifras que tiene ahora Venezuela en materia de atención del COVID-19 hemos dicho varias veces que si el presidente Maduro no hubiera asumido las medidas que asumió de manera temprana desde el mismo mes de febrero antes de que apareciera el primer caso por COVID-19 aquí en Venezuela pues ahorita tendríamos en Venezuela más de 2 millones de personas infectadas por COVID-19 y tendríamos cerca de 80 mil personas fallecidas por COVID-19 a pesar de que duele que haya habido compatriotas venezolanos que hayan fallecido y preocupa que haya habido compatriotas venezolanos que hayan estado infectados por COVID-19 yo fui uno de ellos es importante señalar que Venezuela viene ganando esa batalla que aún cuando no se pueda cantar victoria es evidente que el pueblo de Venezuela logró con las medidas que se tomaron aplanar la curva de contagio y seguramente ese aplanamiento va a seguir experimentándose en los próximos días de allí que el gobierno del presidente Maduro haya tomado medidas para una flexibilización que ha llamado flexibilización plus el modelo que ha escogido Venezuela es un modelo que ha dado excelentes resultados 7 más 7 7 días de cuarentena radical y 7 días de flexibilización y seguramente en base a las cifras y los números de los próximos días según la curva que como te digo se ha venido aplanando pues el gobierno seguirá tomando medidas y la campaña electoral se ajustará a las medidas que se tomen en materia de flexibilización cuando haya flexibilización pues respetando las normas de bioseguridad y la distancia social podremos hacer actividades con público como hemos hecho en algunas ocasiones Ligio mencionaba un acto que hicimos en el 23 de enero y cuando haya los tiempos de cuarentena radical seremos muy cuidadosos de promover más actividades por vía videollamada encuentro con poco número de personas es decir en resumen vamos a ser muy cuidadosos de que se cumplan las normas de bioseguridad para el COVID respecto a la llamada herradura en la votación el simulacro de ayer sirvió para que el CNE también probara las novedades en materia de bioseguridad fíjate que me impresionó gratamente que por ejemplo yo que fui ayer a aprobar el sistema de votación no tocan mi cidad de la identidad por ejemplo la cidad de la identidad se coloca en un recipiente para que no haya intercambio por el tacto de las llamadas fómites de la posibilidad de que el virus esté en superficie de plástico de madera de hierro se le coloca alcohol al captahuellas cada vez que una persona va a colocar la huella para que se desbloquee la máquina se coloca alcohol en la máquina de votación se le coloca alcohol al votante inmediatamente antes de que acceda a la máquina de votación se ha aumentado la distancia entre cada uno de los meseros entre cada uno de los miembros de mesa para respetar la bioseguridad se establecen asientos para que la persona cuando vaya a votar y pase de la cola al centro de votación no estén aglomerados sino que estén sentados con una distancia cercana a los dos metros se va a promover que no que haya espacios abiertos en los centros de votación pero sí que haya ventilación natural en todos esos centros de votación esas son todas medidas que de manera muy adecuada el Consejo Nacional Electoral está tomando y que ayer se probaron con notable éxito muchísimas gracias a todas y a todos balance ofrecido por el jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas respecto al simulacro electoral desarrollado en el día de ayer y quien tuvo varios pronunciamientos también felicitó al CNE al Consejo Nacional Electoral a la maquinaria del Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela además se pronunció en cuanto a varios temas internacionales como lo es la victoria que tuvo el pueblo chileno y además desmintió que hayan funcionarios diplomáticos detenidos con respecto al tema de Leopoldo López pero esta información será ampliada en las próximas emisiones de la noticia vamos con ustedes a los estudios adelante adelante